Sabemos que ahora todos los partidos son finales y creo que el León tiene un equipo que siempre va a dar pelea y nosotros no tenemos que ir pensando en el primero en el León y después en lo que viene. Voy a seguir esperando lo mejor por la alianza así, bueno, peguen de la manera que peguen. Nosotros vamos a ganar siempre, vamos a salir a ganar todos los partidos, sea en casa, sea en el sitio. Porque es la obligación de nosotros como equipo y el dueño de la alianza creo que es pelear desde un momento que empezó la clausura del título. Así que vamos a salir como siempre, como están saliendo estos partidos y Dios quiera que los puntos se quedan. Estoy pensando en León, después pensar en el Clásico. Lo primero ahorita es pensar en León y tratar de sacar los tres puntos y después se verá lo que pasa en el Clásico. Un Clásico creo que todo el mundo lo haré, aparte para nunca ser mi primer Clásico y espero que sea de la mejor manera. Pero como te digo, ahora hay que pensar en León porque León es un rival que te va a complicar siempre. Tienes jugadores de mucha experiencia, a muchos conozco y realmente te equivocamos.